Sí, yo no dejaría. Aprovechando que aquí está Quackity, ¿ustedes creen que nos pueden hacer un Wattpad? ¡No! ¡Cacame! De los cuatro, men. ¿Qué tiene malo, sí? Y Quackity viene a Monterrey. ¿Qué? No tiene nada de malo. Llega en el vuelo de anoche. En el backroom de los S-Land. El Wattpad, el Wattpad, güey. Así de que yo sé dónde se está quedando Quackity a dormir. Tengo su llave. Vamos. Ah, sí, güey, los maldos.